A los de siempre que creían que me iban a quitar la alcaldía, lamento informarles que me quedo porque hemos ganado la demanda de nulidad electoral. No lograron quitarnos la administración municipal. Como ustedes bien lo saben, meses atrás demandaron mi elección como alcalde de los Santa Rosanos, pretendiendo pasar por encima de las más de 12 mil personas que creyeron en nuestra propuesta. Pero hoy, el tiempo nuevamente nos da la razón. Ganamos la demanda de nulidad, la cual fue resuelta por el Tribunal Contencioso Administrativo de Rizaralda, sala segunda de decisión, en el marco de la acción de nulidad electoral presentada por José Freddy Arias Herrera y John Jairo Bello Carvajal en mi contra. El Tribunal negó los cargos presentados por los demandantes y adujo además que no existió doble militancia, que los demandantes confundieron y que pararon de manera antitécnica el procedimiento de recolección de firmas previo con la campaña electoral. No se encontraron causales de invalidez del acto de elección y además el tribunal encontró insuficiencia de pruebas. En todo caso, no se logró demostrar objetivamente que se hubiesen cometido las supuestas irregularidades señaladas por los demandantes con las que pretendía que fuera anulada nuestra elección. Nuevamente queda claro que el único objetivo de quienes no lograron ganar la alcaldía era a toda costa desconocer el mandato popular, incomodar y obtener réditos políticos. Así no es, trabajen y dejen trabajar, que aquí hay alcaldía hasta el 2027. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!